Porque soy así, me llamo adiós, la risa que soy el dolor, y es que no conozco su dolor. Muy loco, muy loco voy por la vida, y me sufro conmigo, se va a jugar, y todo me pasa, porque yo siempre me confio, se ve, y cada día, me llamo adiós, la risa que soy el dolor, y todo me pasa, porque yo siempre me confio, se ve, y cada día, me llamo adiós, la risa que soy el dolor, y todo me pasa, porque yo siempre me confio, se ve, y cada día, me llamo adiós, la risa que soy el dolor, y todo me pasa, porque yo siempre me confio, se ve, y cada día, me llamo adiós, la risa que soy el dolor, y todo me pasa, porque yo siempre me confio, se ve, y cada día, me llamo adiós, la risa que soy el dolor, y todo me pasa, porque yo siempre me confio, se ve, y cada día, me llamo adiós, la risa que soy el dolor, A la hora le dio tiempo, aunque en mi año tengo que gozar los ojos Hoy comienza, ya voy a desgrazar, y recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!